¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a Torbi para que no estamos nuevamente aquí en un video Y bueno, en el día de hoy, básicamente estamos en el concierto de Navidad Este, está muy divertido, como pueden ver ya Ya mismo vamos a empezar las prácticas y no sé por qué si hago esto Como que, la papa, Dios mío, la papa Ya mismo vamos a empezar las prácticas, el concierto empieza a las 7 Básicamente vamos a espiar un poquito a los de jazz que están practicando Vamos allá Bueno, básicamente todavía están practicando Son las 6 y 36 Son ya mismo empiezo el concierto Son ya mismo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.